Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a vuestro canal y hoy os traigo un haul, que sé que os encantan los hauls y este haul no lo iba a hacer la verdad y no lo iba a hacer porque no es ropa de salir ni ropa casual, es ropa de deporte porque cada vez que empezamos la rutina en mi casa se compra ropa de deporte para el nuevo curso, para el invierno cuando llega tanto para ir a gimnasio como para ir a clases, hay días que llueve y no te apetece ponerte vaquero, te apetece ir en chándal y cómoda el haul que os voy a enseñar es de sprinter, todas las ropas de sprinter si no recuerdo mal, así que no me enrollo más y dentro vídeo, básicamente lo que me he comprado son sudaderas, quería comprar unos tennis de deporte, unas deportivas pero en sprinter, o sea, tengo un 41 de pie, un pie bastante grande para ser una mujer, pero bueno siempre sin impedimento, ya cuando hice la comunión tenían 41, así que es algo que yo llevo viviendo con ellos prácticamente desde siempre en el sprinter, o todos los zapatos llegaban hasta los 40 o 40 y medio y de hombre no me gustaba ninguno porque qué necesidad, qué necesidad, ya hablo muy rápido y me como las letras, qué necesidad tengo yo de comprarme un zapato de caballero o de hombre cuando no me gusta ninguno y que no, que no, que deberías de llegar hasta el 42 o hasta el 43 es que, qué pasa, que por ser mujer que tenemos que tener un 39, un 38, un 37, pues no, tengo un 41 qué hago, no me compro 10 y no me compro zapatos en fin, esto es otro tema que daba mucho bueno, pues vamos a empezar con esta sudadera esta sudadera es básica, ni de marca ni nada sudadera básica gris con cremallerita y su capucha y ya os digo que por adentro ya es de pelito para el invierno y me costó 14,99 yo me he comprado XG L porque la verdad que me gusta la ropa de deporte bastante grande esta ropa de deporte que te queda ajustado no me gusta nada, tiene su bolsiquito aquí después me cogí esta sudadera blanca que esta no tiene cremallera esa no sé qué marca es, la verdad creo que es la marca de Sprinter la etiqueta no está no recuerdo cuánto me costó creo que costaba uno de 15 y 19 euros no estoy muy segura la verdad como que tiene una sudadera blanca así que supongo que será bastante sucio pero bueno, me gustó y me la cogí tiene el dañez de las mangas con la letra aquí con su capucha y los cordoncitos y esta no tiene cremallera lo que tiene es el bolsiquito este que digamos como canguro el ancho y esta es una XL también después me cogí estos leggings en verdad son unos pantalones de Shanda porque no llegan a ser leggings que son silver que también están acá de Sprinter que tiene el detalle de aquí abajo de ajustarlo que la verdad cuando llueve viene súper bien porque así no vas pisando charco ni se te va para el dobladillo que digamos y también tiene el detalle este de la pintura que he cruzado aquí delante es que veo que la cámara está sucia o no? no os digo en invierno que tenemos pereza de vestirnos de lo que sea yo soy la primera que usa ley una botella que me cogí llevaba tiempo queriéndome comprar una bonita de esta y nada esto me costó creo que eran 4 euros que tampoco lo pone aquí la etiqueta creo que eran 4 euros o 3 euros la verdad que está bastante bien y también me puedo llevar a la universidad cuando llevo los chegas, infusiones las sacaré a partir de este año y también me cogí una sudadera negra básica normal esta es de la marca Up que también es de Sprinter también es de XL tiene cremallera como podéis ver también te trae el bolsillito aquí yo creo que esta es igual que la gris lo que pasa es que la gris yo creo que no es Up o si porque también tiene los pelitos no me he dado cuenta y también la capucha con sus cordoncitos y esta me costó también 14,99 así que las dos son las mismas me compré la gris y la blanca para cambiar un poquito porque todas las sudaderas que tengo son negras y son oscuras después me cogí esta camiseta que es para entrenar más que nada porque eso no lo pongo a salir a la calle ni me da a ningún lado esta es fila esta que esta camiseta me parece súper cómoda el año pasado me compré un conjunto fila y era Love Legend y venía a juego con la camiseta igual que esta el mismo modelo pero con diferentes colores y la verdad que me parece súper cómoda para entrenar y súper ligera y la cogí porque esta es la única que quedaba y me costó 12,99 entonces me he cogido bien para entrenar esta camiseta porque para entrenar más ya tengo un montón pero camisetas y no me gustan y con las camisetas estas típicas es que esto no es camiseta para ir al gimnasio camisetas de tirante sí pero a mí no me gusta la ropa que te quedas a usar y las camisetas que tengo de gimnasio son esas el año pasado cuando me quedé más delgada que me compré un montón de camisetas de tirante y de panas cortas entonces las que tengo no me gustan bueno pues me cogí esta que también se la ha cogido mi hermana igual que yo y me he cogido 4,79 que la verdad está bastante bien es de manguita corta eso es para entrenar más llegando al invierno y es bastante ancha y me cogí estos dos leggings que ya me los cogí el año pasado y me han durado un año que para que a mí me duren unos leggings baratitos un año bastante bien vamos porque los leggings siempre se me parten por los burlos siempre por el año pasado me compré estos de Sprinter que tengo 99 esta es una XR también y el año pasado me los compré y me han durado todo el año o sea se me rompió ya aquí pero creo que fue en junio entonces me los he vuelto a coger me los cogí en negro y me los cogí en azul marino que vale lo mismo y la misma talla son bastante cómodos y yo creo que estos son silver también no sé la verdad que marca es done done y esta pues otra XR y de parte de abajo ya estaría y por último me he cogido sudaderas que no me las iba a coger la verdad pero me las compré que son negras como no os he dicho que antes era la que usaba sudaderas oscuras que las voy a coger están aquí pues esta es la sudadurita el detalle aquí del puño después tiene aquí la manga buenísimo y ya os digo esta es una L y me costó 39,99 esta fila porque ya os digo que yo soy la fanática de la marca fila me encanta fila desde que volvió a renacer de sus cenizas como que volví loca pues esta de sudadera y esta sí que me la he puesto la verdad no sé cuánto costó pero he costado por lo mismo 40 euros 40 euros por el estilo que tiene los cortoncitos aquí la capucha y el detalle de las mangas ahí y también tiene el detalle del puño y esta es con cremallerita y tiene los bolsillitos aquí yo tengo una nai muy palestida también negra obviamente y la verdad que me la he puesto un montón creo que la he encarnado la sudadera no me la he visto todavía por aquí pero ya me la veréis os lo aseguro y pues ahora escogí esta y este es todo el haul tampoco he comprado gran cosa más o menos todos los años ya os he dicho que compramos lo mismo cuando va a empezar el curso cuando vamos a empezar a traer las clases para reponer la ropa de deporte del invierno y la verdad que muy contenta el print me gusta bastante los precios son asequibles parece que sin pijama pero no sin pijama lo juro o sea es una camiseta de salir una puesta mañana y por abajo se llevo cantando en pijama pero por abajo no me veis así que espero que os haya gustado el vídeo que hace muchísimo tiempo que no hacía haul que los hauls me encantan la verdad pero no me estaba comprando ropa como para hacer un vídeo así y nada que si no me seguís en instagram os lo voy a dejar por aquí porque estoy subiendo contenido al IGTV o LGTU que no sé cómo se dice todavía pero pero el otro día grabé ayer ayer fue ayer grabé un maquillaje y lo voy a subir en esos días porque en cuanto dé como una aplicación para editar con el móvil el vídeo está subido vamos hecho y nada que yo no en instagram solo está más activa aquí en youtube la verdad porque es más día a día subo más stories y demás y que si os gusta el vídeo le deis like suscribiros para ver más contenido de mi canal y que os mando muchísimos besos nos vemos en el siguiente vídeo y me despido de vosotros y de vosotros nos vemos